Hay quienes quieren hasta aprovechar esto, el coronavirus, para ver si así se dan a conocer. De manera muy vulgar, corriente. Y lo mismo en el caso de los medios. En general, muy bien, informan, orientan. Otros que piensan que se distorsionan y alarman y cuestionan al gobierno. Así, el gobierno va a perder fortaleza y entonces se va a entregar a los brazos de los que se creían dueños de México. No me conocen. Soy perseverante. Ni un paso atrás. No voy a permitirle corrupción. Ojalá. Y vayan entendiéndolo. Además, imagínense cuántos años recibiendo golpes de los medios de información. Un día voy a hablar de eso, pero esa conferencia sí va a ser larga, todo el día. Y voy a dar nombres, todo el día. Y voy a dar nombres. Uno un día, vamos a hacer un taller sobre esto. La democracia y los medios de comunicación. Es un buen tema. ¿Qué le digo a la gente? Que es lo más importante. Que tengan confianza. Vamos bien. Vamos muy bien. En lo económico tenemos fortaleza.